Amigos, y ahora vamos a Guatemala y está Renzo Rosal, analista político con el cual vamos a analizar esta situación. Bienvenido, señor Rosal. Buenas tardes, un gusto, un placer. Fíjense, estábamos viendo prácticamente declaraciones preocupantes del propio procurador de los derechos humanos de Guatemala que dice que hay fuerzas oscuras que podrían entonces ensombrecer y que están buscando sacar de circulación, eliminar la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala. ¿Cuáles serían esas fuerzas oscuras? Bueno, está en los últimos días, se ha hecho un proceso de recomposición de los grupos tradicionales del sector, por tanto algunos representantes del sector empresarial como fundamentalmente muchos de los implicados en los casos que han sido identificados, investigados, perseguidos por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG y entre estos grupos y las estructuras criminales tradicionales, narcotráfico y demás, se ha creado una alianza, algunos eventos, llamémosle así, de intentos de comenzar la estrategia de contención, pero ahora este año lo iniciamos ya no con intentos, sino con acciones muy concretas, eso ha llevado como resultado una nueva correlación de fuerzas en el Congreso de la República y una primera acción que llevaron a cabo precisamente ayer, ayer miércoles por la tarde-noche, fue la destitución del superintendente de Misión Tributaria, el señor Juan Francisco Solorzano Fopa, quien había hecho un trabajo realmente desde el punto de vista técnico muy importante y muy ejemplarizante. Ahora el siguiente objetivo, tal parece que es el quitar, el destituir o al menos restarle margen de maniobra al Procurador de los Derechos Humanos y ambos casos son como la antesala para los objetivos mayores, que es finalmente lograr la cancelación o la revisión del mandato de la CICIG y tomar control del Ministerio Público. ¿Qué dice el presidente Jimmy Morales ante todos estos ataques y igual lo que queda en entredicho, lo que sería la estabilidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala? Lo que ha hecho es avalar ser el factor que ni siquiera juega un papel neutral, sino es un papel activo, reforzando precisamente esta estrategia y estas acciones en favor de la impunidad en contra de la transparencia. A pesar de que él en su discurso de que acaba de cumplir dos años de su gobierno, que expuso el pasado domingo, habló como primera en que el tema de la transparencia y cabalmente el tema de la corrupción, esas acciones que son finalmente lo más importante en materia política, dicen todo lo contrario. Fíjense, también recientemente habíamos visto la posición de la embajada de los Estados Unidos cuando se hablaba de declarar persona no grata a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, de cómo ante estos ataques y esta nueva situación, este peligro latente que ha denunciado recientemente la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. ¿Qué ha dicho la embajada de los Estados Unidos? Bueno, en los últimos días, hay que decirlo con todas sus letras, la embajada ha estado muy silenciosa, muy callada, muy de pronto expectante, viendo el desarrollo de los acontecimientos. El último mensaje que se hizo público del embajador Arriaga subrayaba la importancia de tener al frente de los organismos del Estado personas comprometidas contra la lucha contra la corrupción. Ese era un mensaje, pues por supuesto, como de alerta, pero después de estos eventos que yo traté de sintetizar hace un par de minutos, la embajada de Estados Unidos ha estado silente, lo cual creo yo que es preocupante para Guatemala y por supuesto que también para el resto de la región centroamericana. ¿Qué mensaje también tiene en las últimas horas que han habido cambios en el gabinete, renuncias de ministros y juramentación de nuevos ministros? ¿Qué significado también tiene esto en la democracia de Guatemala? Bueno, si bien es cierto que en términos legales el presidente de la República puede modificar, cambiar, destituir a su principal círculo de colaboradores, está visto que en esta ocasión una inversión política todavía más evidente. En el caso del nuevo ministro de Economía, zona muy cercana a uno de los que podríamos denominar consejero de cabecera, el presidente Morales, me refiero al señor Manuel López, propietario de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Guatemala y uno de los casi que únicos multimillonarios que tiene Centroamérica. Y eso significa entonces el emerger, el ponerle a disposición una cartera tan importante como el Ministerio de Economía. En el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se nombra a una persona que fue viceministro anteriormente de esa cartera, pero que no tiene ninguna experiencia en la materia y que dado la importancia que tiene el cuidado de la preservación de los recursos naturales, es un nombramiento de una persona para nada idónea. Y el último cambio fue en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que no logra levantar cabeza, cuyos niveles de ejecución, cuyos niveles de señalamientos son absolutamente enormes y que tal parece que el nuevo responsable de la cartera poco podrá hacer para poder hacer algo en contra de esa corriente. Y además creo que también estos movimientos lo que buscan es un proceso de alinear más un gabinete, más afín, más cercano, más fiel a la figura presidencial para evitar que hayan algún tipo de irrupciones, manifestaciones, contrariedades al interior del gabinete. Nos quedan pocos minutos, pero quería saber de su parte, ¿qué le queda entonces a la ciudadanía guatemalteca para defender la lucha contra la impunidad? Pues nos queda todo. Estamos ahora, de alguna forma, en una etapa como de shock, sorprendidos por esta embestida que va a toda velocidad y a gran densidad, modificando, recambiando, dando vuelta atrás los cambios que se han venido dando con mucha dificultad en los últimos dos años y medio. Entonces creo yo que después de pasar de shock tenemos que pasar a la acción política que incluye no solo la movilización ciudadana tipo dos mil quince, algo de lo que pasó en dos mil dieciséis, sino de pronto también a emerger una estrategia política para intentar contener esta ola de de nuevo contación del Estado que se está dando en el país. Bueno, vamos a estar también pendientes de toda la información que se genere en Guatemala. Muchas gracias, señor Rosal. Es un gusto, un placer. Renzo Rosal, analista político y también columnista guatemalteco con el cual estábamos analizando a fondo las últimas reacciones que tienen que ver con las más recientes denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala que indica que existen fuerzas oscuras que estarían tratando de buscar la eliminación de la Comisión Internacional para la Corrupción y la Impunidad en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!